Y quédate ahí por si hay preguntas para ti más tarde, Ubaldo. Enrique, si estás listo, Enrique es un hermano que lo conozco desde otro taller que yo lancé en negocios, pero cada vez que veo a Enrique en Facebook o algo, está lanzando iniciativas nuevas, está siempre en grande, es un gran empresario, que lo veo en múltiples industrias, pero últimamente lo veo muy enfocado en marketing directo y realmente también es otro honor y placer que estás en esta estrategia conmigo. Enrique, ¿cómo estás? El honor es para mí, Phil, desde hace un poco más de dos años que tuve la oportunidad de comenzar contigo. Muchísimas veces, si tú lo sabes, sin terminar los cursos y a veces también imperfectamente en ese espíritu de que otra gente aprenda, también invitando y pagando por otras personas para que estuvieran gente que no tenía la posibilidad de adquirir el curso. Y lo hice con muchísimo gusto y me da muchísima, muchísima alegría que a esta persona le haya ido bastante bien. Muy contento, como te lo decía, con todo este año, efectivamente, no me quejo, al igual que Ubaldo ha sido... Yo creo que la gente cuando se queja es cuando está esa persona que tú mencionabas de la ley de la atracción. Nosotros lo atraemos. Eso me queda muy claro. En este momento, bueno, son concentrados, básicamente, mi empresa establecida en Montreal. Yo viví 18 años en Montreal, Canadá. El frío, el frío de esos lugares, me encanta. Tengo mi residencia, tengo la ciudadanía, tengo un departamento allá, al igual que tú en San Francisco, pero voy un par de meses al año cuando mucho. Y básicamente voy a presentar mi declaración de impuestos. Allá está establecida una compañía. Esa compañía nace en 1988, ya hace bastantes años. ¿Qué hace esta compañía Leboa Galen Woods? Compra, simplemente compra y vende madera a productores norteamericanos de la costa del Pacífico, del Valle Central de los Estados Unidos y muchísimo de Sudamérica, de China, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia. O sea, alguna vez intenté con Venezuela, pero hasta ahí. Entonces, nuestros mercados son, mi mercado es muy específico, el mercado mexicano, el mercado chino. Tenía un buen mercado en Europa que por cuestiones económicas se ha caído, pero el mercado canadiense sigue siendo excelente. Y también entre países, por ejemplo, entre Chile y Argentina. La otra, la otra que me tiene ahorita muy, pero muy, muy, muy contento, muy satisfecho, es la parte del marketing político. Nos ha tocado trabajar, desarrollamos un software, que esa es una de las, de eso ya te lo había comentado a ti, desarrollamos un software que va para campañas políticas, y que con el paso de los meses nos dijeron, oye, ese software puede ser también muy bueno para la parte empresarial. Y ahí estamos en esa parte empresarial tocando la puerta a esos empresarios para que a base de un licenciamiento, de una licencia, utilicen el software y nosotros simplemente probemos, realizamos la transferencia de conocimiento para el manejo del software. La otra, sí. En este punto, porque yo sé que tú manejas en esos puntos para políticos y para otras empresas y empresarios, tú manejas su campaña de marketing. Entonces, ¿cómo ves esta nueva estrategia de shows y libros que es el de frente de todo lo que va atrás? ¿Te parece que sirve en tu mercado, en tus iniciativas que tienes hoy? Por supuesto que sirve, y no tan solo me sirve a mí, le sirve a alcaldes, le sirve a secretarios de gobierno, le sirve a gente para que tras... Porque cuando hablamos de política, generalmente pensamos que el político es de lo peor, y gracias a Dios yo creo que hay gente de toda, ¿no? Y hay gente que hace buena política, y en eso simplemente es un excelente medio en el cual el político puede dar a conocer sus productos a través de este tipo de eventos. Entonces, soy muy honesto, muy metido ahorita en la parte, y yo creo que esa es la parte donde me enfocaría en este momento, nosotros desarrollamos una expo presencial, es una expo mueblera en la Ciudad de México, se llama la Magna Expo Mueblera, en la cual tenemos 400 a 450, a veces 480 expositores con ex-stands de diferentes tamaños, ¿no? Entonces surge la idea de llevar esta expo a una expo virtual, donde los expositores estén mostrando sus productos, y a través de shows como estos, y a través de webinarios, o salas de conferencia, puedan estar en contacto con sus clientes, puedan también estar en contacto con, hasta con el público en general, para que conozcan las nuevas tendencias. Esta es la parte que me llama muchísimo la atención, estamos trabajando en eso, en terminar el sitio web, que va a ser el que va a almacenar las mueblerías, vamos a llamarle, porque ese es nuestro mercado, las mueblerías en México, y que la mueblería cuando entre, entre, y qué es lo que va a encontrar, va a encontrar a esos fabricantes, de muebles, de salas, de comedores, de electrodomésticos, de línea blanca, de iluminación, de decoración, y que tengan, tengan esa oportunidad, de estar mostrando ahí sus productos. Creo que un evento como este, a través de libros, y a través de entrevistas, y un show como este, por supuesto que sería un detonante enorme. Bueno, mira, el objetivo aquí, Enrique, es, yo quiero entender tus estrategias buenas, y parte de esto, es que, yo te apoyo a ti, tú ya tienes equipo, estoy seguro, pero, yo te apoyo a ti, es formar los equipos adecuados, para que tú puedes ofrecer este servicio a tus clientes, y tenemos todo, tenemos todo lo que estamos aprendiendo nosotros, manejando estos proyectos, pero la estrategia del show, también es, lo que cambió todo, que en lugar de, de un empresario, hablando solamente de su mismo, o de sus productos, o de sus servicios, que comienza a entrevistar, a sus clientes, a sus socios, y de repente, de esa forma, es muy hipnótico, y la gente que está en el mercado, dice, mira a esta persona, cómoda y interesante, en lugar de venderme algo siempre, está hablando de las temas importantes para mí, y así se engancha, es una cosa un poco distinta, entonces, Ricky, solamente estoy a tu disposición, dime cómo te puedo apoyar, y vas a ver todos los diferentes ejemplos, que vamos a desarrollar, con distintos mercados y gente, y cuando estás listo, juntamos, te invito aquí a Playa del Carmen, tenemos un apartamento en la playa, con kitchener, y dos recámaras, entonces, te recuerdo, ya no tuve oportunidad de ir a San Cristóbal, cuando estabas allá, pero bueno, yo creo que sin falta, allá nos vemos en Acumal. Genial, hermano, sería genial, y eso es otra cosa, este sábado vamos a tener otro Hangouts, específicamente en Acumal, que es la conferencia de apoyo, para esta iniciativa, también la gente que no está en esta iniciativa, lo va a encontrar muy beneficioso, lo vamos a hablar este sábado, pero Enrique, sería genial, y te veo en Acumal en octubre, ok. Bueno, estoy contigo en Empresario Web. ¿En cuál empresa? Ah, en esto, sí, en este taller. Sí, 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 Ok, bueno, porque tengo mucha gente para entrevistar, pero vamos a juntarnos en otra junta privada, y todo estoy, tú ya sabes bastante de marketing, tú sos un experto, tienes clientes de alto, alto nivel, entonces yo estoy aquí para apoyarte a ti, y tú me dices cómo marchamos, ok. No, al contrario, con toda humildad, eres una persona a la cual he aprendido muchísimo, admiro mucho, y estimo mucho también a ti. Gracias, hermano, gracias, hermano, y nos vemos en persona, ya pronto, ok. Claro que sí, Acumal. Saludos a todos en la sala, y un gusto saludarles. Ok, bueno, ok, vamos a seguir, mira, mucha diversidad aquí, a ver si, vamos a ver las damas que están acá, y vamos a seguir con las demás, Miriam, no sé, y si solucionaste tu micro, ¿no? A ver, a ver, ¿me escuchan? Sí, muy bien, ¿cómo estás Miriam? Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿a dónde estás Miriam? ¿a dónde estás hablando? En Florida, estoy en Florida. Ah, en Florida, ¿sigues ahí cerca de Tampa? Yo vivo aquí en Florida, yo vivo cerca de Miami,